Marino, muy buenos días. Queremos saber la intención que tiene usted para el día de hoy en esta audiencia, que es la primera donde los jueces van a intentar que las partes concilien. Mire, antes que cualquier cosa, yo quiero decirle a la gente, al pueblo y al mundo, que esto no se trata de una querella de la señora Amaivet contra Marino Zapete por un asunto de difamación. Esto es una decisión política del gobierno, de que no se satisfacen con la gran cantidad de bocinas pagadas que tienen en el periodismo para manipular a la población, sino que los periodistas que han decidido no ser bocinas, ellos lo quieren acallar. El procurador, si quería resolver este asunto y saber si lo que yo estaba denunciando tenía algún valor, solo debió pedir el expediente, debió decirme que le facilitara los contratos que había firmado su hermana en representación del grupo ASINRA. Y después de verlo, si eran documentos alterados o no se correspondían con la verdad, entonces proceder. Pero no, no le interesa eso. Lo primero, la primera decisión fue presionar a los dueños del canal para que me echaran, lo que confirma que era un asunto de que hay que callarle la boca. Segundo, acudir donde mis empleadores que no tienen nada que ver con prensa para tratar de presionar que me saquen. Y el procurador sabe, y por eso él puso al pobre de Luis García a decir que él no lo había presionado, pero él sabe que no puede hacer eso con mis otros empleadores. Y él sabe además que él escribió el guión de lo que yo debía leer. Esto se trata, perdone que le interrumpa, esto se trata de una información de la cual usted se hizo eco, pero que fue una investigación de una tercera persona. Yo no me hice eco, yo presenté ante las cámaras de televisión contratos donde se demuestra que el grupo Asimra, en cuya representación firmó la señora Maivet, recibió más de mil millones de pesos y contratos que violan la ley. Entonces, en esto no se trata de si yo tengo o no razón para ellos, sino en que hay que callar. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros, los periodistas y los medios de comunicación? Bueno, nuestra razón de ser es tener el acceso a la información para compartirla con la gente. Entonces, nosotros tenemos el deber, no es opcional, de cosas que tienen que ver con el interés colectivo, como es eso, porque yo no estoy diciendo que el procurador es visco o nada de eso. Yo estoy diciendo que hay un dinero público, más de mil millones de pesos, firmado por un ministro que ahora es candidato a presidente de la República, en violación de la ley. Nuestro dinero. Aquí no se está cuestionando el comportamiento personal de esas personas, sino el comportamiento como personas públicas que han entrado en contacto con fondos públicos y que el pueblo tiene derecho a conocer. Entonces, yo le digo, esto no es un asunto contra Marino Zapete. Marino Zapete posiblemente fue visto como la parte más vulnerable y fue traída aquí para mandarle un mensaje a Alicia Ortega, para mandarle un mensaje a Uchilora, para mandarle un mensaje a Nuria Piera, para mandarle un mensaje a Diana Lora y a todas aquellas personas que han decidido legítimamente no ser bocinas. Entonces, lo que se está juzgando y quien está aquí en el banquillo hoy, aunque sea en la persona de Marino Zapete, pero no es Marino Zapete, es la libertad de expresión. Es el único recurso que tiene un país donde las instituciones están secuestradas. Aquí existe poder absoluto y ahora quieren imponer pensamiento único. Donde no funciona la justicia, donde un procurador y un presidente se sientan y asquerosean virtualmente a una digna magistrada como Miriam Germán y no pasa nada. Donde un presidente puede nombrar a los miembros de la Junta, a las altas cortes. Donde la Cámara de Cuentas es un instrumento político al servicio del gobierno. Bueno, tiene que haber por lo menos el escape de que algunos periodistas, los que no están vendidos, por lo menos digan al pueblo algo. Y entonces tampoco se va a permitir eso. Yo soy claro y se lo digo a la gente. A mí me importaría que en el caso mío que sea violado todo. Porque ya el gran perdedor soy yo. Porque aunque las bocinas dicen, ay, pero si él tiene pruebas, que vaya y la demuestre. No, pero ya a mí me quitaron mi programa. Se lo quitaron al pueblo. Ya a mí me fueron a presionar a mi jefe para que me deje sin empleo. Ya al procurador que debió y que yo le pago al procurador para que él vea esos documentos y determine qué pasó ahí, si están correctos o no. Ya él me falló y le falló a la sociedad porque no quiso. Entonces ahora la gente que hasta el momento es la que se ha beneficiado de acciones ilícitas es la gente que me sienta a mí en el banquillo de los acusados. Y yo quiero que me digan quién les habla a ustedes. Es un individuo que jamás, yo no tengo ni una infracción de tránsito en mi vida. Yo soy un dominicano correcto. Un hombre que siempre ha tenido un oficio al servicio de la comunidad. Y entonces el malo de la película soy yo. Y dicen las bocinas, no, pero que demuestre. Oye, quienes deberían estar explicando esos contratos son ellos. Entonces que quede claro, esto no es un problema de Marino Zapete. Es un problema que cada periodista que tenga la intención decente de cumplir con su deber está obligado irremediablemente a defender esto. No es a Marino Zapete. Marino Zapete no tiene la más mínima necesidad personal de que alguien asuma mi causa. Marino Zapete como integrante de gente que no se quiere vender y que defiende el derecho que tiene la gente a ser informada, yo creo que en ese sentido sí necesita que eso sea apoyado. Y lo que va a pasar aquí, la gente dice que bueno, que yo me fui porque esto va a ser una ejecución sumaria porque después de lo que le hizo el procurador a Miriam Germán, imagínense, a esa digna magistrada, que todos los jueces le van a tener miedo porque él es capaz de aplastarlo. Bueno, eso es asunto de los jueces, no mío. Ahora, a mí me aplasta el poder, no la razón. Y la razón yo la tengo porque no es un asunto personal, es un asunto del interés colectivo. Y aquel funcionario que maneja fondos públicos está en la obligación de rendir cuentas. Nosotros nunca en la vida hemos hablado de alguien de manera personal porque eso no es rol del periodismo. Nosotros somos instrumentos en una sociedad donde la institucionalidad está secuestrada que constituimos un escape para que la gente sepa lo que está pasando. Pero como decía Uchi Lora esta mañana, ya el problema no es la impunidad que ya la tienen garantizada. Ahora el problema es que no se sepa que hay impunidad. Y por lo menos mientras yo esté, y esté Uchi, y esté Alice, y esté Nuria, y estén muchos periodistas que no están en la nómina, se va a saber, se va a saber. Bueno, Marino Zapete está acompañado, como pueden ver a sus espaldas, del equipo de abogados que lo va a representar en esta primera audiencia donde los jueces tratarán de establecer una conciliación, si así las partes lo estiman, en esta demanda por difamación. Además, aquí ha venido un grupo representativo del colectivo Marcha Verde, quienes han venido a apoyar al periodista Marino Zapete. Por ende, aquí representando al grupo SIN, está también el presidente y la vicepresidenta de esta empresa, Fernando Hasbun, y Alicia Ortega, quien ya se encuentra dentro de la sala de audiencias, en apoyo a este periodista que por años trabajó con nosotros en Noticias SIN y el programa El Despertador. Estamos al pendiente del desarrollo de esta audiencia, y en una próxima contacto pudiéramos tenerlo... Antes de despedirte, yo quería decirle, porque como este medio está transmitiendo en vivo, decirle a todos los periodistas y a la gente que está afuera, que no los han dejado entrar acá, que a la salida del tribunal, nosotros, mis abogados, van a entregar un documento completo, una declaración de prensa con la información que tumba aquella idea de que la señora Maybet nada tenía que ver con Grupo ASEIN. Así que, a la salida del tribunal, ese documento se va a entregar a todos los periodistas. Muchísimas gracias, Marino. Bien, como les decía, estamos al pendiente, a la conclusión de esta audiencia, en un próximo contacto pudiéramos tenerle más detalles.